Se pegó la peladita chiqui, ella quiere que me la mastique Ese muñe peladita chiqui, se te pegue ni que te la quite Ese muñe peladita chiqui, se te pegue ni que te la quite Que me tiene pegado, me tiene vagano, estoy amallado, me tienen gomao Que me tiene pegado, me tiene vagano, estoy amallado, me tienen gomao Yo la conocí en una fiesta porque fue randera Apenas la vi, yo le eché loco y le metí conversa No le empecé whatsapp, ahora me cargo una escribidera Si voy a salir, que después se me la quite ¡Arriba! Se pegó la peladita chiqui, ella quiere que me la mastique Que ese muñe peladita chiqui, que a donde llega se pega, pega ¡Vamos Reina! ¡Una bulla! ¡Buencha! ¡Buencha! ¡Oye que es Borine Gómez! ¡Muencha! ¡Muchas gracias! ¡Hey, hey, hey! ¡Bum, bum, buen job! ¡Un misterio! ¡Vaya María José! ¡Hey, hey, hey! Se pegó la peladita, chique Ella quiere que me la matique Esa es mujer, peladita, chique Ya te pegué ni que te la quiste Esa es mujer, peladita, chique Se te pegué ni que te la quiste ¿Qué me tiene pegado? Me tiene bacano Estoy amañado Me tiene comao ¿Qué me tiene pegado? Me tiene bacano Estoy amañado Me tiene comao Yo la conocí En una fiesta porque es parrandera Apenas la vi Yo le hecha el ojo y le metí conversa Quieres en WhatsApp Ahora me cargo de escribidera Si voy a salir Se pegó la peladita Ella quiere que me la matique Esa es mujer, peladita Donde llega se pega, pega Arriba, solo El caballero del ballenato Piper Manjarré Se me pega por aquí Se me pega por allá Se me pega, se me pega 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 por aquí Se me pega por allá Se me pega en toda parte Se me pega, se me pega Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Una bulla Ahora me pasa por el lado Y te hace la que no conoce Para lucirte con tu novio nuevo Que risa me da Si no presenta Tienes el descaro De darme tu nombre Conmigo no vaya a venir Artista Que vas a inventar O es que acaso No te acuerdas Lo que hicimos En pleno carnavales Las amanecidas En festivales La locura que vivimos Que yo no la vas a olvidar Que lo digas a la gente Esa noche que me amaste Y me amaste Y no me haré Me aburriré contarte Pero tranquila Con tu novio nada De esto le voy a contar Ven y saluda Me quiso de estar Si no te grita Como sabe que soy yo Pero dime tú Si quieres engañar Y te hace la que me da Y no se dio Y me la deja A los hijos Toda la que no me conoce Y me llama Todita la noche A decirme Que todavía No me ha podido olvidar Que la deja A los hijos Como duda Que no me conoce Y me llama Todita la noche A decirme Que todavía No me ha podido ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Arriba Soledad! 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 Perdóname, de veras te lo pido, si no es de tu agrado corazón Y está bueno que tú sepas que mi mundo se entremece todo Si me hablas, si me miras, si te ríes, si estás a mi lado Sé que un gran amigo soy, y por conocerte tanto, tanto es que te amo Sé que me conoces bien, y me doy cuenta que los dos nos han llegado El momento de vivir lo que soñamos, estar junto mi amor, y demostrarte que te haré feliz No tengas miedo mi amor, que mi Dios no se equivoca, ya lo ve Él puso aquí, dice que ya llegó el, ya no llegó la hora de que te sentí Ser tu dueño parece que te quiero ¡Dice! 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 Y男edillo! ¡Dice! ¡Dice! Peter y Juancho, lo que tú querías!